Mamá es la mejor mamá del mundo, por eso la amo mucho con el corazón. ¡Feliz día mamá! Fieres que te amo mucho, que eres la mejor mamá del mundo, que eres muy especial para mí y espero que la pases súper bien. Es la mejor mamá de todo el mundo mundial, te amo mucho mamá. Gracias por tu cariño, por tu amor, por tu amabilidad. Gracias por tu amor, tu cariño, tu paciencia y los cuidados que me diste. ¡Feliz día mamá! Te quiero decir mamá que te quiero mucho, te amo con todo mi corazón y que me siento muy afortunada de tener a la madre que tengo. Un saludo para todas las mamis y en especial a mi mamita. Que todas las pasen bien en sus días preferidos. Te quiero mucho y tú como madre me ayudas en todo y yo te voy a ayudar a ti. Nunca te cambiaría por nada, tus abrazos, tu alegría, tu felicidad que te tienes. ¡Feliz día mamá! Me diste la vida a ti madre que me tapas por las noches y me das un besito de buenas noches. Te quiero mamá. Porque tú nos cuidas, nos aprecias y nos proteges. ¡Feliz día mamá! Gracias mamá por estos años de felicidad y hoy que es tu día te quiero desear un feliz día mamá. Para la mamá más buena y más linda del mundo. ¡A ti mamá soyla! ¡Te quiero mucho! ¡Feliz día mamá! Gracias por siempre estar conmigo, por tu paciencia infinita, por tu amor incondicional. ¡Feliz día de la madre! ¡Te quiero mucho! ¡Mami gracias por darme la vida! ¡Te quiero mucho! ¡Feliz día de las madres! Gracias mamá por estar siempre a mi lado y por tu amor incondicional. Te amo mucho mamá. ¡Feliz día de la madre! En este día tan especial quisiera decirte mamá lo mucho que estoy agradecido con Dios por darme a la madre más hermosa del mundo. Te deseo un feliz día de la madre. Para mamá, gracias por estar siempre conmigo todos los días y protegerme y cuidarme. ¡Feliz día mamá! ¡Mamá soy tan feliz! ¡Cuánto te quiero! Recibe esas palabras que vienen con todo mi corazón. ¡Feliz día mamá! Gracias por enseñarnos y escucharnos. Te amo. ¡Feliz día mamá! Mamá, te quiero con todo mi corazón. Eres la mejor del mundo. Gracias por todos tus esfuerzos. Te amo mucho. ¡Feliz día mamá! Mamá está hecha de ternura. Mi mamá es la mujer más hermosa. ¡Feliz día mamá! ¡Feliz día mamá! Te amo mucho. ¡Que Dios te bendiga! Mamita Verónica, en este día tan especial, que lo pases muy bonito. ¡Feliz día mamá! Hola mamá, quiero decirte que eres la más hermosa y que te quiero mucho y gracias por tu amor. ¡Feliz día mamá! Mamá, eres el ser más especial de mi vida. ¡Te amo mucho! ¡Feliz día mamá! Gracias ma por apoyarme siempre. Y sabes que te quiero mucho. ¡Feliz día mamá! ¡Te amo mucho! ¡100 pasares en mi corazón! ¡Feliz día mamita! Mamita Marjorie, te amo con todo el corazón. Eres el ángel que Diosito me envió para que me cuiden. ¡Feliz día mamá! Le quiero decir a mi mamá que la amo demasiado con todo mi corazón y es un privilegio tenerla junto a mí todos los días de mi vida. ¡Feliz día mamá! Desde que yo nací, sabía que ibas a ser la mejor de todas. ¡Feliz día mamá! ¡Suscríbete al canal!